Con Mario Poggi. Mario, ¿cómo recuerdas el caso donde tú fuiste el protagonista? No me puedo ya, porque ha pasado tantos años que ya me olvidé. Pero vamos a hablar de otra cosa interesante que incluso ya pasó. Yo no quiero estudiar. ¿Se puede decir que lo suyo fue un exceso de justicia, un caso altruista o fue una locura? ¿Cómo lo catalogaría? No me acuerdo. Lo que se llama estupidez emocional. Muchas olidas. Ya no me acuerdo nada. No, yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Cuéntame. Que de verdad no tengo nada. Yo no me acuerdo absolutamente nada. Solamente tomé un exceso de paciente. Y ese es bueno, el mecanismo de defensa. Toma el semipaciente, ¿no? Ese no puede manejar si no toma ansiolíticos. Porque se siente abandonado y todo el sistema señal. Dejo de tomar paciente, te mueres. Después de decir, te viene una ansiedad, una taquicánsula, un salmín, un pito y te mueres. De mi tamaba llegando a Lima te va porque el corazón ubicado no lo ha roto. El chico todavía dentro del ultimo Montero. Y por lo tanto, ¿y el que está pasando el índice? Sí. Y si me tomó dos. Está bien. Si eres un ícon, ya te tomas tres. Te vas a morir si no tomas tres. Bueno, ¿cuál es su expectativa para el año 2012? Bueno, mira, siempre no hay que ser fatalista. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, yo espero, pues, yo tengo 68. Voy a cumplir 69 años, después voy a cumplir 60. Y yo espero vivir hasta los 100. ¿No es cierto? Entonces yo digo, bueno, este es un año nuevo, te veo más entusiasta, gente muy alegre. No sé qué ha pasado de repente porque se va a la cara de antiguos presidentes y ya te empezaron. Cualquiera, digo que Alan García sea bueno o malo, cualquier presidente y alguien que en un momento dejaste. Estás harto del mismo que te dé el palo. El hombro, ¿no? Pon el hombro, ¿no? Ya bueno, ahora viene otro patrón. Todavía no te golpea. ¿Por qué piensan que lo convocaron para un evento juvenil denominado el turno sanchilla? No sé. No sé, a mí me pagan y me dicen Mario, ¿quieres venir? Allá va acá. Y me están pagando, pero por Alantado. Entonces ya me pagan por Alantado y yo vengo, pero nunca. Porque me voy a llegar. Ahora la gente me saluda muy bien. Y le digo, gracias, porque me saluda exactamente. ¿Claro? Y yo no sé por qué. Y yo no sé por qué. ¿Usted se considera un personaje simpático para los jóvenes? Ni tengo idea. Yo quiero preguntarles a ellos. ¿Por qué me convocan a mí? Yo tengo 68 años y me están convocando. Si es una fiesta de jóvenes, porque es un viejo y mierda. Pero bueno, me llaman. Pues así como Charlie García. Que termina la luna y yo rompe la guitarra. El día le viste un piso. Se pide a la piscina. La verdad es cuando se han muerto, porque yo sé gran. Pero yo no me troco. 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 Y soy un científico. ¿Por qué eligió pintarse el pelo verde? Que es muy curioso. Bueno, yo no me pinto ya el pelo verde. Es una protesta para la ecología. Para que no haya guerra. Y la chile. Y la chile. Y yo le digo. Yo le digo. No lo matamos por 100.000 pesos. Para vivir en la tierra. ¿Le gustaría volver a los medios televisivos? No. No. Perdón. Los medios televisivos. No me preocupan. No me preocupan. No me preocupan. Estoy en mi casa. Yo vivo feliz. Toma. Yo vivo feliz en mi casa. Tengo mi pelero. Gano mi plata para tener un paciente. Tengo un paciente que los juegan. No se estrella. ¿Paciente de psicología? Sí, claro, claro, claro. Mi paciente no puede manejar solo porque siente ansiedad. Entonces hay problemas en el útero materno cuando nació. Él nació con, como se llama, hipoxia, ¿no? No hubo irrigación de su cerebro, ¿no? Casi se muere. Entonces parece que ha habido problemas ahora ulteriores. No puede manejar su carro. Mi tremendo caro. Ay, me tomo, escuchaste, ¿no? Me tomo mi paciente. No te vas a morir por ningún tumor. Más allá, tomate más paciente. ¿Qué opina de otro personaje curioso aquí en el Perú que es Ricardo Badani? No lo conozco a Badani. Si es que tiene una cuanta mujer, creo que haces su problema.